En una nueva temporada en Vos es Jóvenes, nos acompaña Sergi Torres, fisioterapeuta y conferenciante español que en su visita a Morelos nos comparte su mensaje para inculcar el poder del yo decido en las juventudes a partir de la transformación de la mentalidad de cada individuo. Vos es Jóvenes, viernes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.